Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a un video rapidisimo Bueno ya se que todos estaban esperando Que subiera video hoy Este no voy a subir Debido a que les traigo las buenas y las malas Este bueno Empecemos por lo peor y terminamos por lo mejor Este bueno Lo peor de todo esto Es que ya el canal se va a cerrar No no es cierto Este bueno no voy a poderle subir En un rato Esperemos que al menos nada mas sea hoy La verdad es que no se cuanto tiempo No se cuanto tiempo Este me voy a tardar En subir video otra vez Osea si tengo aqui grabados y todo Nada mas que no los he renderizado Y no tengo mucho tiempo Así que por eso les hago este video rapidisimo Este no se cuanto tiempo Me voy a tardar Esperemos que nada mas sea hoy Esperemos ¿verdad? O este fin de semana nada mas Y bueno pues Pues nada bandiurris Voy a Mientras pues les voy a dejar este video Y Bueno La cuestión de De esto es Porque no estoy subiendo video Pues porque Simple y sencillamente Estoy Pues viendo Más que nada Lo de las chambas ¿No? Me meti una chamba hace poco Pintaba muy bonito y todo Pero resulto ser una completa mierda De esas chambas donde te cobran En vez de que tu vayas a trabajar para recibir dinero Tu vas y pagas dinero para recibir dinero No entiendo ese tipo de imbecilidades Realmente son de los weys que te roban Y cuando quieres volver a ir Para reportarte lo que sea Ya no estan ¿no? Osea También hay que ser tan imbecil ¿no? Y bueno Esa es la La cuestión del por qué no Este Del por qué no Voy a subir video No se hasta cuando La verdad Pero como les digo Esperemos nada más sea hoy O este fin de semana Cuando mucho Y bueno pues mientras Pues les voy a dejar este videito Chiquitito Nada más para avisarles Digo ya se que es tarde Ya se que es tarde Oye el moco El moco No no sé No no me sé que ningún moco Me dio como Como que son por los pelitos Este Pero bueno Ya son las 4 Pues nada Que decirles Y bueno las buenas noticias Vamos a continuar con la serie De la serie no seria Por cierto Porque ya vi Comentarios que me dicen Oye que pedo Cuando vas a subir Me mandaron Me mandaron incluso mensajes De Hay un tipo por aquí de Italia Bambino Molto bene Bambino Hay un italiano Que nos está siguiendo Aquí en el canal Ya me ha dejado Un par de comentarios En los videos La verdad Es muy Muy chido Es muy buena onda Aunque dice que no me entiende Nada Le digo pues soy mexicano No manches Dice al chapo El chapo Yo chale Yo no soy el chapo Güey Si Maldita sea No pero bueno En fin Este Nos han estado preguntando Que cuando la vamos A subir Porque ya quieren ver El siguiente capítulo Que les pareció Bastante gracioso Que les gustó Más que nada La verdad Si la vamos a continuar No se cuando El problema Es que Caneiro Trabaja Y trabaja Básicamente 15 horas No se wey Osea trabaja un chingo No Y la La cuestión de esto Es que trabaja tanto Que muchas de las ocasiones Pues Yo le digo Oye wey Nos vemos a tal hora Llega una Dos Llega hasta tres horas Después el cabrón Entonces así no se puede Wey Porque Está disponiendo El también De mi tiempo No Y muchas veces Pues Chocamos en horarios No Por ejemplo Cuando fue lo de Livestream Se suponía que El también Tenía que hacer Hacer Livestream Digo yo no puedo Porque tengo el strike No De parte de Tom Ryder Pero El tenía que hacer Livestream Y no lo hizo No sabe Osea Nunca había hecho Un livestream Ahí le andamos enseñando Como utilizar Y dice No 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 Pero ahorita No no lo voy a utilizar Que no se que Este Y yo así de Ay wey Entonces para que Lo estas descargando Ahorita Bueno en fin Otra historia Como sea Este Chocamos mucho En eso En lo de los horarios Más que nada Por cosas que hacer Cosas que no hacer Que el va a cenar Que yo no estoy cenando Y ahorita Puedo grabar O que luego el me agarre Y me dice Ya viene wey Vamos a grabar Y que no se que Oye wey No mames Son 20 para la 1 de la mañana No La neta yo ya Me voy a jetear Wey Entonces eso No nos ha estado Funcionando Lo de los horarios Y tenemos que Buscarnos un horario En el cual pues Podamos todos Porque somos varios Todos este Entrarle Bien y bonito Y bueno Y bueno este La serie si va a continuar Sin embargo Creo que va a cambiar El tema No va a ser un tema De supervivencia Común Este Creo que vamos a jugar Skyblock Que espero que no Porque ya me las imagino Como van a ser De ojetes Y como nos vamos A aventar De pinches capítulos Haciendo skyblock Ok Es como lo que pasó Con el chamaco rata Cuando estábamos jugando Puros pinches troleos Pendejos O sea Eso a mi también Me cago Wey Lo que La neta que no se Que paso con el No me ha contestado Ni nada Pero bueno Este En fin Otro tema Y bueno Con relación A juegos Más adelante Y a futuro Que no explicamos Y que no hablamos Para nada En el live stream Pues si vamos A tener más juegos Adelante Este En esta ocasión Muchos De hecho Muchos pusieron Bueno Cuando yo puse La encuesta De que juego Querían que yo jugase Este No la respete Si No la respete Porque muchos De los juegos Que ustedes Eligieron Estaban super caros Para empezar Y aparte De los super caros Por si fuera poco ¿No? Por si fuera poco Aparte De los super caros Pues nada más ¿No? Nada No es cierto Aparte De los super caros No tenía La tarjeta gráfica ¿No? Como para poderlo jugar Este Pero En esta ocasión Yo creo Este Este Acaneiro Puta De gopro Algo Se llama Caneiro Su canal Es de super anime Pues vamos a subir Juegos de anime Que creo que es lo más conveniente Porque yo no los tengo En mi canal Y a él le gustaría También subirlos Que dice que lo pensó Hace como un mes O no sé qué Madre Pero bueno En esta ocasión Vamos a jugar Varios youtubers Va a estar El Richard Mustang Si es que no sigue De chillón Porque Uy se emputó Ya ni me quiere hablar Ya está Ya está huevudo Y no puedo creer Que siga de chillón Bueno en fin Otra Otra historia ¿No? Va a estar él Va a estar Acaneiro Voy a estar yo Va a estar Broccoli Gaming Entonces vamos a estar Varios youtubers Este Pues para ver Que podemos jugar Que podemos hacer Y que tan gracioso Que tan gracioso Va a ser Porque la verdad Es que Cuando este Broccoli No lo graban En serio Que se saca Unas pinches cosas Que dices Chale wey Me estoy Me estoy Orinando de la risa Por tu culpa ¿No? Realmente Entonces No va a haber Este Mañana No sé Si vaya a haber o no Este Supongo que va a disminuir La cliente La verdad Va a disminuir Este No las vistas No creo Porque tengo un chingo De videos Que pueden ver Este Digo Si son de los Superfanes Que ven todos mis videos Pues Lo siento No va a haber video Mañana O hoy O esperemos Que mañana si ¿No? La verdad es que No sé No me va a dar tiempo O sea Si me da El mínimo tiempo Que me da Es como ahorita O sea Unos 20 minutos Cuando mucho En lo que Renderizo y subo esto Y ya Pero quien sabe Quien sabe Todo puede suceder ¿Verdad? Y en fin Bendita Hasta aquí voy a dejar Este video